Amor Amor Los dos Amor Todo es tan claro Es a ti A quien yo amo Me devolviste la ilusión Siéntate segura Que No te quepa nada Cuenta con mi vida y mi devoción Devoción, vivo para amarte, para alejarme, es como quedar sin respiración. Porque sé que esto ya no es querer, es algo más, algo que me llena, lo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. A mí me gusta cantar, lo que me gusta es cantar. Abriendo las caderas y entregar, con su cabal. Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos ahí en el colar. No te imaginas de qué se va a armar, bajo un sofá. En la dulce sensación, de un beso amor que lo quisiera. Amorcito corazón, que sirve mi pasión por ti. 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 estoy volendo que estoy mirando que está mirando que estoy sobre incendio que me están quemando que estoy yo y cómo se va a estar gustando pero si se va a estar gustando no lo hagas a nadie va a estar gustando va a estar gustando pero ahora más sexual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así ¡Oh, gusano! ¡Oh, gusano! ¡Oh, gusano! ¡Oh, gusano! ¡Oh, gusano! Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mí Y bien Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti ¡Gracias por ver el video!